Mote de la Gran Puente Mote de la Gran Puente vamos a comercios a repasar les tiene la espada de plata bien, velardeta aguantaría ese arco de valor, espada asesina, si, si si intensa con calcio aguantaría para el siguiente venimos a comercios esta es la condición de lo que hiciera ¿Eso es...? ¡Es un enemigo! ¡Maldita y ven a atacar a los enemigos! ¡Vamos a atacar a Akeron! Si se acercan a los enemigos, no se puede atacar a los enemigos. El enemigo es... ...Ladis Lava. Es un gran nombre que está haciendo. ¡Maldita! Y este bicharraco, bestia demoníaca aquí. ¡Uhh! Hay tres caballeros por aquí arriba. Bueno... Vamos a... Vamos a ver... Ferdinand... Siempre hay que estar ejecutivo. Hombre punta. Caballeros por lo tanto... Venga, derrotea. Voy a bajar. Voy a bajar. Vamos con Felix por aquí, por la parte de abajo. Con Petra también. ¡Sensei Kishu! ¡Yuri! ¡Vamos a la guardia! ¿No puedo atacar con el arco ahí? ¡No puedo atacar! Yo creo que no hay nada que ver con el huelga. ¡Todo bien! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Iso es un gran punto! No hay nada que ver con el huelga. No hay nada que ver con el huelga. ¡No hay nada que ver con el huelga! ¡Vamos! Se me han guajeado allí. Vamos por seguir. Sí, hacen bastante daño ya. Hostia, hijo de puta, tío. No, 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 no. Empezamos de nuevo. Bueno, iniciamos esta batalla. Vamos a poner la pérdida en nuestro hombro del punto aquí delante. Y los demás, bueno, pues. Vamos a marcar el límite de... ...de... 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 ...y los demás, bueno, pues. ...de... 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 ...vemos que puede ser muy fuerte, así que... ...no vamos a arriesgar las unidades por delante. ...ano. ¿Competido? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Voy a dejar aquí, a los señores, a la puerta y a la puerta. Vamos a ver qué hacen ellos. Ahora que tiran, esto me es polaro. Lo difícil es empezar a echar al otro estado más completito de vida. Va a estar chungo esto, ¿no? He recuperado vida, pero no suficiente. Eso es. Hay una ruta 6, la runa. Acaba con él. Seguimos de nuevo. Seguimos de nuevo. Seguimos de nuevo. Por lo tanto, lo que vamos a ser. Así fue de renazada, solo con la puerta de guerra. y 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